Mi nombre es Daniela Díaz, voy para Richmond, Virginia. Voy a llegar a una familia, la familia Nanabati. Son tres niños, Slug, Pierce y Weird. Bueno, en este momento estoy un poco nerviosa, ansiosa, con mucha expectativa de tener un buen viaje, de que mi experiencia sea una muy buena experiencia, de lograr mi nivel inglés, que es uno de los propósitos del viaje. Bueno, hay que la familia sea, obviamente, lo que espero y lo que hemos hablado de pronto por via Skype. ¿Y cómo fue tu atención con el 1-800? Ok, bueno, siempre durante las llamadas se fue atendida las solicitudes que hice, la asesoría de visa fue perfecta, no tuve ningún inconveniente, de hecho sí, tuve un retraso fue ya por culpa de pronto, pero en general todo salió pues en el tiempo estipulado y ya suena atendía. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.